Hello everyone, I'm teacher Claudia y en este video te voy a mostrar el tema Telling the time, diciéndola ahora en inglés. Antes de iniciar con este tema te voy a presentar un pequeño vocabulario que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Te voy a mostrar cada una de las frases o palabras con un ejemplo para que sea un poquito más entendible. We are going to start with, vamos a iniciar con, what time is it, what time is it, qué hora son o qué hora es, to, para, for example, por ejemplo, it's five to eight, son cinco para las ocho. Seguimos con past, pasadas, for example, it's ten past eight, son diez pasadas las ocho. Seguimos con o'clock, o'clock, significa en punto, for example, por ejemplo, it's eight o'clock, son las ocho en punto. A quarter to, un cuarto para, for example, por ejemplo, it's a quarter to three, es un cuarto para las tres. Seguimos con a quarter past, un cuarto pasadas las cuatro. The last one, y por último, half. It's half past eight, son las ocho y media. Half significa mitad, pero como lo estamos usando hablando de tiempo quiere decir media hora. Ahora que ya tenemos este pequeño vocabulario, se nos va a hacer sencillo el resto de la explicación. Ahorita te vas a dar cuenta. Vamos a iniciar con la pregunta, what time is it, what time is it, qué hora es o qué hora son. En español, la respuesta siempre nosotros decimos son o es para referirnos a una hora. En inglés siempre vamos a iniciar esa respuesta con it's. It's se traduce como son o es. Aquí te voy a presentar dos ejemplos para que se te haga más sencillo. Example number one, it's eleven o'clock, son las once en punto. Example number two, it's one o'clock, es la una en punto. Si te fijas en inglés, it's no cambia, pero en español le damos un diferente significado, pero siempre es para dar la hora. Ahora, en inglés hay dos maneras de decir la hora. La manera informal y la manera formal. La manera informal es la más sencilla y es como usualmente nosotros damos la hora en español. Y la manera informal es un poquito más complicada. Te voy a mostrar dos ejemplos y te las voy a ir explicando más adelante. Example number one, ejemplo número uno. La hora que voy a usar va a ser las tres diez. En inglés la manera informal sería it's three ten, son las tres diez. En inglés y en español no cambia. La manera formal sería un poquito más complicada. Las tres diez quedaría it's ten past three. Son las diez pasadas las tres. Si te fijas se complica un poco porque iniciamos con los minutos y luego decimos la hora. Pero más adelante te voy a explicar cómo vamos a formar ambas formas de dar la hora en inglés. Ahora te voy a explicar dos fórmulas sobre cómo formar estas formas de decir la hora. La manera formal es la más fácil. Tenemos las tres diez. It's three ten. Siempre voy a empezar con it's. Después de it's, para la forma informal, le voy a agregar la hora, the hour, y por último, minutes, los minutos. Y nos quedaría it's three ten. Para la manera formal, que es un poquito más difícil, vamos a poner primero it's. Después de it's, voy a agregarle los minutos, the minutes. Después de los minutos, le voy a agregar to o past, cualquiera de esos dos. Y por último, the hour, la hora. Las tres diez quedaría it's ten past three. Son diez pasadas las tres. Ahora, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre past and to? ¿Cuándo voy a usar past y cuándo voy a usar to? Aquí te voy a explicar. Tenemos aquí este reloj. Lo dividí a la mitad para que fuera un poquito mejor entendible. Ya sabemos que this little hand, esta pequeña manecilla, marca las horas. And the big hand marca los minutos. Cuando nuestra big hand, cuando la manecilla grande, esté de este lado, siempre vamos a utilizar past para referirnos a esos minutos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Siempre que la hora esté del minuto uno al minuto veintinueve, siempre vamos a usar past. Y to lo vamos a usar cuando la hora nos marque del minuto treinta y uno al minuto cincuenta y nueve. Esa es la diferencia de estas dos palabritas, que son muy importantes para hacernos más entendibles al momento de decir la hora. Vamos a ver el primer ejemplo. Number one. Tenemos aquí la una veinte. En la manera formal, ¿cómo quedaría? Recordemos que mi fórmula es it's. Siempre voy a empezar con it's. Después de it's, debo de decir los minutos, the minutes. It's, tengo aquí twenty minutes. Después de twenty, tengo que escribir past o to. Como lo tenemos de este lado, siempre va a ser past. Porque recordemos que past lo usamos desde el minuto uno hasta el minuto veintinueve. En este caso son twenty, entonces quedaría past. Y después tengo que poner la hora, the hour. ¿Y de qué hora estamos hablando? One. And that's it. Y así es como ponemos la hora. Vamos a continuar con el example number two. Ejemplo número dos. Vamos a continuar con la siguiente. Quiero que diga son las cinco y cuarto. Vamos a usar el vocabulario que les mostré al principio. Recordemos que siempre iniciamos con it's. It's. Después de it's, debo de poner los minutos. Minutes. Como son quince, en lugar de quince y queremos hablar un poquito más formal, vamos a usar a quarter. It's. A quarter. Y como está de este lado del reloj, the big hand está de este lado, tengo que poner past. Past. It's a quarter past. Es un cuarto pasadas. Me falta the hour, la hora. Five. Very easy. Muy fácil. Vamos a continuar con example number three. Ejemplo número tres. Recordemos que siempre vamos a iniciar con it's. Después de it's, tengo que poner los minutes. Aquí solo es number five. Número cinco. It's five. Y como está de este lado del reloj, the big hand está marcando de este lado, tengo que poner past. It's five. Past. Son las cinco pasadas. Son cinco pasadas. And the hour, la hora. Twelve. It's five. Past. Twelve. Si quisiera hacerlo de la manera informal, lo único que tengo que hacer es iniciar con it's. Seguido de la hora, the hour. It's twelve. Y por último, the last one. The minutes. Los minutos. It's five. It's twelve. Five. Son las doce cinco. Pero recordemos que esta es la manera que queremos aprender. Esta es la manera formal y con la que ustedes van a poder decirla ahora en inglés. Ahora, ya aprendimos del lado de este reloj. Ahora, vamos a irnos con la segunda mitad. Recordemos que past quiere decir pasado. Let's continue. Vamos a continuar. En esta parte se nos va a complicar un poquito porque aquí ya no vamos a poner los minutos que nos está marcando el reloj. Ya no voy a decir las nueve cincuenta o cincuenta minutos pasados las nueve. Ahora tengo que decir los minutos que faltan para la siguiente hora. Ahora, por ejemplo, tengo aquí las nueve cincuenta. It's nine fifty. De manera informal. Pero de la manera formal, recordemos que siempre iniciamos con it's. Ahora, tengo que poner yo los minutos que me faltan para la siguiente hora. Porque recordemos que the big hand, la manecilla grande, ya está de este lado y ya se está acercando más a las doce, al cambio de hora. Entonces, ¿cuántos minutos me hacen falta para las diez? Ten. It's ten. Y recordemos que to significa para. Son diez para. It's ten to. Y nada más tenemos que poner la hora que sigue de las nueve. It's ten to ten. Son diez para las diez. Esto se complica un poquito más porque tenemos que irnos acercando más a la hora, decir los minutos que hacen falta. Este es un poquito más fácil porque nada más decimos cuántos minutos ya pasaron. Pero vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Ahora, it's seven forty five. Sería la manera informal. Quiero que diga yo en inglés, falto un cuarto para las ocho. Tendríamos que iniciar siempre con it's. It's. Después de it's, tengo que poner los minutos que me hacen falta. It's a quarter. Porque queremos que sea formal. It's a quarter to eight. Es un cuarto para las ocho. Se está poniendo un poquito más complicado, pero ya tenemos el vocabulario anterior. Eso es lo que nos está facilitando. Después tenemos una un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque faltan muchos minutos. Estamos en el minuto treinta y cinco y recordemos que del treinta y uno al cincuenta y nueve vamos a utilizar to. Entonces, it's three thirty five. Son las tres treinta y cinco. Quedaría en la manera formal de la siguiente forma. It's. It's. ¿Cuántos minutos me hacen falta para llegar a las cuatro? Twenty five. It's. Twenty five. Two. Son veinticinco para las cuatro. Two. Four. It's twenty five to four. Está muy sencillo. Nada más hay que tener un poquito más de agilidad matemática para saber los minutos que hacen falta para llegar a la hora. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos decir una media hora? Cuando the big hand, cuando la manecilla grande, esté marcando en el seis y sea la media hora exacta. Siempre voy a decir half past. Half, recordemos que quiere decir mitad, pero como estamos hablando de tiempo, se traduce como media hora. Entonces, por ejemplo, for example, quiero decir la hora las dos treinta. It's two thirty. Sería en la manera informal. De la manera formal quedaría de la siguiente manera. It's half past two. Es media hora pasadas las dos. Nunca voy a usar con media hora to. Nunca voy a decir falta media hora para las tres, por ejemplo. Siempre es half past. Pasada la media hora. Para que sea un poquito más sencillo en la explicación anterior, te dejo esta imagen en donde vas a poder encontrar las diferentes formas de decir la hora cuando the big hand, cuando la manecilla grande, esté en diferentes puntos del reloj. Aquí te la muestro. Telling the time. Diciendo la hora en inglés. A clock. En punto. It's five past. Son cinco minutos pasadas. It's ten past. Son diez minutos pasadas. It's a quarter past. Es un cuarto pasadas. It's twenty past. Son veinte minutos pasadas. It's twenty-five past. Son veinticinco minutos pasadas. It's half past. Es media hora pasadas. It's twenty-five to. Son veinticinco minutos para. It's twenty-two. Son veinte minutos para. It's a quarter to. Es un cuarto para. It's ten-two. Es un cuarto para. Son diez minutos para. It's five-two. Son cinco minutos para. It's five-two. Son cinco minutos para. Para decir la hora. Pero. Cuando no las preguntan. En ese momento exacto. Cuando nos dicen. What time is it? Qué hora es? Qué horas son? Siempre vamos a. Iniciar con. It's. Y la manera. Ya sea formal. O informal. Que tú prefieras decir. Pero. Cuando nos están preguntando. La hora específica. En la que va a ocurrir. Un evento. Vamos a utilizar. At. Después. Seguido de la hora. Ahora. Supongamos que. Example number one. Ejemplo número uno. Quiero decir. La hora. It's three-forty. Pero. De la manera formal. Me la preguntaron. What time is it? It's twenty to four. Son veinte para las cuatro. Ahora. Si quiero decir. Una hora exacta de un evento. Por ejemplo. Si ese evento va a ser. A las cinco en punto. Five o'clock. Tengo que poner. At. Sumado de. La hora. Por ejemplo. The class starts. At. Five o'clock. La clase inicia. A las cinco. En punto. Por último. Te voy a dejar. Un pequeño. Ejercicio. En el que tú vas a tener. Que poner la hora. De manera formal. Así como vimos. A lo largo. De este video. Puedes ponerle pausa. Porque al final. Te voy a dar yo. Las respuestas. Y al final. Puedes comparar. Mis respuestas. Con las tuyas. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Escribe en tu cuaderno la hora de manera formal de los siguientes relojes. Pausa el video porque a continuación te voy a mostrar las respuestas y puedas compararlas. Las respuestas son las siguientes. It's a quarter to two. Es un cuarto para las dos. It's twenty-five past six. Son veinticinco pasadas las seis. It's twenty-five to ten. Son veinticinco para las diez. Es media hora pasadas las tres. Espero que este video te haya ayudado y puedas practicar en casa. Te voy a dejar una pequeña tarea. A little bit of homework. What time is it? Ponme en los comentarios. What time is it? ¿Qué hora es? De la manera formal. De la manera informal sería. It's five thirty-four. Son las cinco treinta y cuatro. Pero escríbeme tú en los comentarios cómo quedaría de la manera formal así como lo vimos en este video. See you later.